Nada más a subir un nuevo video para YouTube. Pero no sé qué hacer, güey. Entonces a quién le importa lo que haga. ¿Tú qué miras? Mira, qué guapasta. Leinando, 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 la historia de Renovar. ¡Fuck you! Repetición. Leinando, 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 la historia de Renovar. ¡Se cayó! ¡Se cayó! Leinando, leinando, la historia de Renovar. ¡Se cayó! ¡Se cayó! Leinando, leinando, la historia de Renovar. ¡Se cayó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!